hola público maravilloso que tengan un bendecido día aquí estamos con otro vídeo análisis más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes pues a esta hora mi público maravilloso vamos a tocar el tema de araceli y del comportamiento que tuvo ella con sus compañeras de trabajo como bien ustedes se han podido dar cuenta lamentablemente el papel de dairy luchi y la ingrid es llevar y traer llevar y traer crear controversias crear los chismes ellas más que todos son las encargadas de inducir a las otras compañeras a que se agarren de las greñas y es algo que ellas no pueden venir y decir que no es así porque a simple vista uno se puede dar cuenta de eso que ellas son las que disfrutan crear los chismes porque en un vídeo graban a una sacándole todo lo que puedan sacarle luego van con la otra y le dicen lo que la otra dijo y así es como ellas crean las polémicas no sé si sea el papel que les hayan puesto o simplemente delante de cámaras y detrás de cámaras sean ellas así lo cierto es de que pues yo en particular no es santa de mi devoción araceli por su comportamiento por su forma de ser de que nunca se ha sabido comportar delante de cámaras ni delante de nada ella lamentablemente su forma de ser es ser un ser petulante pero analizando las cosas a profundidad y observando las desde otro ángulo puedo decirles que tal vez araceli se comporte de tal manera por el simple hecho de que ya está harta porque no hay día que no la metan a chismes no hay día que cualquier suscriptor o suscriptora le envíe audios mensajes insultándola yo pienso que todo eso a ella ya como que ya le caló ya le harto ya se cansó pero también otra de las cosas que puede ser la solución definitiva es de que ella pues simple y sencillamente se salga del canal yo sé qué solamente ese medio tiene para ella generar su ingreso económico pero no le está haciendo nada bien en vez de eso le está perjudicando emocionalmente como también pues la gente ya no desea verla tal vez hay un 10 un 20 un 30 por ciento que disfruta su comportamiento disfrutan los vídeos que comparten de ella pero ya todos poco a poco se han dado cuenta que ella ya no es aquel ser que pensaba la mayoría que era lamentablemente algunas personas pues suelen cambiar después de adquirir cierta cantidad monetaria y así como ella pues eso es verdad la conocimos siendo humilde que se dejaba que titi hiciera y deshaciera con ella pero fue la misma gente quien la cambió fue la misma gente quien la convirtió en quien es el día de hoy y y lamentablemente hoy en día la misma gente quien fue quien participó en ese cambio rotundo en ella ahora se quejan de ella lo mismo pasó con el marvin se acuerdan cómo fue el marvin como lo conocimos al marvin lo conocimos siendo humilde evitado de problemas un hombre que se miraba que le preocupaba su familia y porque miró que la gente le aplaudía todo que la gente estuvo ahí apoyándole en todo facilitándole todo se convirtió en quien es el día de hoy lo mismo está pasando con araceli que araceli piensa que nadie podrá vivir sin ella porque a ella le han alimentado el ego cada vez más y respecto a las jóvenes que vuelvo y repito lo que dije previamente a ella les gusta llevar y traer el problema es de que cuando son ella las involucradas en los chismes ella se enojan porque a ella no les gusta que la gente las involucre pero a ella si les encanta ver que involucran a las demás a ella les encanta ver cómo hacen sufrir a las demás siempre y cuando no sean ellas pongamos como ejemplo cuando cuestionan las cosas que hace luchi luchi responde de una manera no tan agradable se enoja se molesta lo mismo con la daire a la daire jamás la hemos visto que le envíen audios mensajes insultativos como tampoco la hemos visto que dé a conocer todo lo que pasa en su familia porque son cosas que a ella no le conviene que la gente llegue a conocer pero si le gusta destapar la olla con sus compañeras de trabajo pero que lamentablemente lo hacen con aquellas que son humildes que hacen lo que sea con tal de conseguir unos cuantos sentidos así que qué opinan ustedes creen que tiene lógica el comportamiento de araceli de ya no querer seguir grabando más con el canal que tienen trabajando luchi daire y la ingrid o simplemente ella sabe que puede hacer su santa voluntad y que el jefe no le dirá absolutamente nada espero no haberles faltado el respeto con mi punto de vista mi conclusión y también me encantaría que cada uno de ustedes compartan su opinión nos vemos en la próxima